A la cuenta de tres, vamos a correr, una vez que estamos en el aire, nos estará en el brazo, no porque va a estar cogiendo y luego pasa la otra mano, aunque sea que solamente le tope la boca del mal amarillo, se va a ver feo, se pueda ver el vuelo, si no se va a perder el vuelo, si no se va a perder el vuelo, si por eso me, ya, me tocaré, listo, no, no hay como, y como va grabado, luego nos mulcan a nosotros. No, digo, los lentes. No, como usted gusta. ¿Listo? Que no se pierda el vuelo, pero sí, cuásele bien, porque... ¿Ya? No, ahora, ¿dándole guardar? ¿Quieres guardarle, más pepe, los lentes, y su20? ¿Para dónde corte? ¿Cuál es? Listo. Para dónde corte. 3, 1, 2 y 3, vamos, corre, 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 corre ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esa es difícil! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Suscríbete! ¿Qué más, Master? ¿Qué más, Rikitriki? ¿Qué dices? De una, vamos de nuevo Ya pues vamos a ver, señores Ves, hijo Siqui, Siqui Amigo, dame una mano con él Mueve, mueva Acá sí, pa' bien Vamos a agarrir puñera Ahí en otra, en otra Mi gente está bien, está bien Viene el perro, para mí Yo es de nuevo, ahí está Ah, ¿Dónde estuvo el de nuevo? Simón, vos ¿Estás sentández? Sí Sí Mano, mano 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 Ese es el enfoque de esa marca Y creo que le ha salido malas. Subtitulado por Jnkoil Ah, había que... Sí, yo pensé algo, un poquito antes que tú. ¿Quién estaba de cumpleaños? Yo. Ya. No, vio la ayuda, perdón, siga, si te cae la teme, si te da foto también. Usted venga acá con ellos, conmigo. Allá, allá, póngase ya, usted es la pareja. No, ya se le da la mitad. Ah, usted tiene la mitad, sí. Ustedes han sido pareja, pero no hay fotos. Sí tiene un cuarto mes de cero. Sí, una, dos y tres. Yo estoy sonriendo, no se nota nada más por la mascarilla. Sí, estoy sonriendo. Bien. ¿Puede usted en este tránsito? Gracias. Para los dos. Claro. Própele el teléfono, ¿sí? Sí. Listo, una, dos y tres. Perfecto. Ya, gracias. Julio, ¿vas a ocupar mi tándem? Sí. Está en el carro, acaso, acaso. ¿Se tiene acá o un segundo de la maintenance? Sí. Ani. Te smelló, acaso, acaso, acaso. Acaso. No estoy像. Ah! No estoy. couscous, acaso. ¿En qué viniste? En mi carro ¿En tu carro? No, en tu carro Sí, no, 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 sí, pues hoy día me helábamos entonces ¿Qué haces? ¿Sí o qué? ¿Qué haces? ¿Puedo estar diciéndote que me espere? Me vale un poco que usted me entiende que yo ahora...